¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a este su canal, bienvenidos a este nuevo video. Hoy tenemos los mejores Realme que puedes conseguir a un excelente precio en pleno 2020, así que ¡vamos con el video! Bueno amigos, estamos de regreso. Antes que nada, anuncios, anuncios y más anuncios. Y es que les voy a dejar todos los links de estos dispositivos que veremos el día de hoy en la descripción de este video para que puedan comprarlos rápidamente y fácilmente, ya sea desde Amazon o desde AliExpress a los mejores precios. Ya saben, todos los links que les dejo son seguros, son confiables, te va a llegar perfectamente este dispositivo hasta tu casa. Entonces, ahí tienen todos los links. Segundo anuncio chicos, y es que ya estamos trabajando en el canal secundario donde vamos a tener videojuegos, gameplays, transmisiones en vivo. Entonces vamos a tener muchísimo contenido también en ese canal. Ya se los voy a dejar acá abajo el link para que se vayan suscribiendo. Recuerden, si le están dando mucho amor a este canal y al canal secundario va a haber regalitos, entre ellos algunos smartphones, entonces yo que ustedes me suscribía. Pero bueno, ahora sí, ya vámonos de lleno con el video, los mejores Realme. Les traigo sus mejores selecciones por rango de precio. Así que iniciamos con este Realme C3, un dispositivo bastante barato, ya lo veremos. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas, resolución HD+, es un panel LCD, además en su procesador vamos a encontrar un Helio G70, 3 GB de RAM, 64 de almacenamiento, además ampliables mediante microSD hasta 256 GB. Tenemos Android 10 con la capa de personalización de Realme, Realme UI. Y tenemos 3 sensores de cámara, 12 megapíxeles, más 2, un macro, más 2, el modo de retrato. En su cámara frontal vamos a encontrar 5 megapíxeles, 5000 miliamperios de batería, la verdad es que está bastante bien. Además tenemos jack de 3.5, micro USB, es un poquito lo malo de este dispositivo, que no es USB tipo C, pero bueno, es un dispositivo bastante barato. Y es que este teléfono lo vas a poder encontrar por tan solo 3,225 pesos mexicanos, algo así como 152 dólares. Como lo ves, bastante barato este dispositivo y te va a rendir bastante bien, sobre todo es un dispositivo de entrada para no exigirle de más, pero bueno, te va a dar un buen rendimiento. Vámonos con otro dispositivo también relativamente barato y estamos hablando del Realme C15, un dispositivo que tiene una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas, resolución HD+, también es un panel LCD. Además vamos a encontrar en su procesador un Helio G35, aquí ya encontramos 3 o 4 GB de RAM, 64 o 128 de almacenamiento, ampliables mediante microSD. Vamos a encontrar 4 sensores de cámara, la principal de 13 megapíxeles, más 8, más 2, más 2, además encontramos 8 megapíxeles en su cámara frontal, 6000 miliamperios de batería con carga rápida de 18 watts para este Realme C15. Además Android 10 con la capa de personalización Realme UI, como lo ven, su batería destaca por sobre todas las cosas, 6000 miliamperios es un dispositivo para que te renda hasta 2 días si no eres tan exigente. Entonces la verdad es que es un dispositivo muy bueno, pero lo mejor sigue siendo su precio, ya que este dispositivo lo vas a encontrar en alrededor de 4200 pesos mexicanos, algo así como 197 dólares. La verdad es que está muy bien por su precio y les recuerdo que estos precios que les doy son un aproximado entre lo que están más baratos en Aliexpress y un poquito más caros en Amazon. Entonces trato de darles el precio a la mitad de los dos, entonces ahí pueden conseguirlo donde ustedes prefieran, en Amazon es más rápido, te llega más rápido y algunas veces es un poquito más confiable. Pero en Aliexpress yo he comprado bastante bien y he comprado Realme, entonces también me han llegado perfectamente y lo consigues un poquito más barato. Ahí depende de dónde prefieras comprar tú, entonces ahí tienen todos los links en la descripción para que ustedes elijan desde dónde comprar. Continuamos este conteo con dos de los dispositivos que ya tuvimos aquí en el canal, vamos a hablar al mismo tiempo de los dos, Realme 6 y Realme 6 Pro. Si no han visto esos videos se los dejo por acá arriba en una tarjetita para que vayan a verlos. Estos dispositivos tienen una diagonal de pantalla de 6,5 pulgadas el normal, 6,6 pulgadas el Pro con resolución Full HD+. Tenemos 90 Hz en su tasa de refresco tanto en el 6 como en el 6 Pro, la verdad es que son muy buenos dispositivos y además te dan esta tasa de refresco que es un extra y que los dos dispositivos depende de cuál prefieras lo traen y te dan un excelente rendimiento. Tenemos un MediaTek Helio G90T en el Realme 6, en el 6 Pro tenemos el Snapdragon 720G, 6 u 8 GB de RAM para las dos versiones, 64 y 128 para las dos versiones. Además tenemos aquí unas poquitas diferencias en sus cámaras ya que el Realme 6 normal tiene 64 megapíxeles más 8 megapíxeles el gran angular, 2 megapíxeles y 2 megapíxeles. Es decir 4 sensores, en el Pro también tenemos 4 sensores pero cambian ya que tenemos 64 megapíxeles la principal, 8 el ultra gran angular, 2 megapíxeles el macro y aquí incorporamos el telefoto de 12 megapíxeles que como les dije en la review la verdad es que va bastante bien. Sin duda tener un dispositivo con telefoto por este precio no vas a encontrar otro mejor que el Realme 6 Pro, entonces es un extra de estos dispositivos de Realme. En la cámara frontal encontramos 16 megapíxeles para el 6, para el 6 Pro encontramos la misma de 16 más otra de 8 megapíxeles, 4300 mAh de batería con carga rápida de 30W para los dos dispositivos, además vamos a encontrar Android 10 con Realme UI. Además tenemos lector de huellas en un lateral del dispositivo, jack de 3.5, encontramos prácticamente de todo en estos dispositivos pero lo mejor también sigue siendo su precio. Y es que el Realme 6 normal lo vas a encontrar en aproximadamente 5400 pesos mexicanos, algo así como 254 dólares y el Realme 6 Pro lo encuentras en 6500 pesos mexicanos, algo así como 306 dólares. Entonces muy buen precio por estos dos dispositivos con un excelente rendimiento. Vamos a hablar de la renovación del Realme 6 y Realme 6 Pro, ahora nos vamos a la versión Realme 7 y 7 Pro, también vamos a hablar al mismo tiempo de las dos. Ya tendremos esos dispositivos aquí en el canal, estoy en espera de que me lleguen y en cuanto me lleguen tendremos el unboxing y review para checarlos un poquito más a detalle estos dos dispositivos. Pero bueno, estos dos teléfonos tienen una diagonal de pantalla de 6,6 pulgadas, el Realme 6 normal, resolución Full HD+, 90 Hz en su tasa de refresco y en la versión Pro tenemos 6,4 pulgadas, un poquito más pequeña pero ya es un panel Super AMOLED Full HD+, con 60 Hz en su tasa de refresco. Entonces se queda un poquito abajo, no sé qué tanta renovación tengan estos dispositivos a comparación del 6 y 6 Pro, no me termina de convencer pero veremos que tampoco hay mucha diferencia en sus precios. Entonces por una renovación no sé qué tanto valga la pena, ya lo hablaremos en la review de estos dispositivos. Continuamos, el Realme 7 tiene un Mediatek Helio G95, veremos qué tal va y en el 7 Pro tenemos el mismo Snapdragon 720G que teníamos en el 6 Pro. Además tenemos versiones de 6 u 8 GB de RAM, 64 o 128, ampliables mediante microSD y en donde sí vamos a ver un poquito de cambios en las cámaras ya que el 7 normal incorpora un sensor de 48 más 8 más 2 más 2 y en la versión Pro encontramos el sensor de 64 megapíxeles más 8 más 2 más 2, pero no tenemos ese gran angular que tanto nos gustó en el 6 Pro, entonces por eso les digo no sé qué tanta mejora haya pero tampoco hay tanta diferencia en el precio. En las cámaras frontales en el 7 normal encontramos 16 megapíxeles, en el 7 Pro 32 megapíxeles, 5000 miliamperios de batería para la versión del Realme 7 normal y el 7 Pro encontramos 4500 miliamperios de batería. Aquí sí hay una diferencia pero es que en el Realme 7 tenemos carga rápida de 30 watts y en el Realme 7 Pro carga rápida de 65 watts, entonces ahí son cosas que tienes que poner en la balanza que prefieres más batería o una carga más rápida, depende de lo que prefieras, pero bueno tenemos Android 10, Realme UI 1.0, además tenemos 4G, Bluetooth, USB tipo C, jack de 3.5, entonces tenemos prácticamente de todo en estos dispositivos que como les digo no hay mucha diferencia y es que el Realme 7 lo vas a encontrar en AliExpress al mismo precio que el Realme 6 en 5400 pesos mexicanos, algo así como 254 dólares y el Realme 7 Pro en 6800 pesos mexicanos, algo así como 320 dólares. Eso sí son precios de AliExpress porque están más baratos, aquí en Amazon México todavía no hay versiones de Realme 7, el 7 Pro está muy caro entonces por eso les dejo las versiones de AliExpress. Finalmente vámonos con el Mac Pro de esta lista y es que estamos hablando de un dispositivo que no tiene una versión global, por eso no metí más de estos dispositivos en la lista pero es que este es de remarcarse, es un dispositivo completo en todos los sentidos, uno de los mejores gama alta diría pero no es gama premium pero bueno es un excelente dispositivo, estamos hablando del Realme X50 Pro 5G, un nombre muy largo pero también tiene unas especificaciones bastante bastante buenas. Este dispositivo tiene una diagonal de pantalla de 6,44 pulgadas, resolución Full HD+, además es un panel Super AMOLED con 90 Hz en su tasa de refresco, incorpora HDR10+, Gorilla Glass 5, entonces tiene prácticamente de todo, como les digo es un super gama alta, además encontramos en su procesador el Snapdragon 865, lo mejor del mercado hasta el día de hoy, 8 o 12 GB de RAM, 128 o 256 de almacenamiento y también tenemos una excelente configuración de cámaras ya que tenemos el sensor principal de 64 megapíxeles que es un angular que además tiene el zoom híbrido por 20, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un lente para retratos y también tenemos el telefoto de 12 megapíxeles y como les digo uno de los dispositivos más completos que puedes conseguir a día de hoy, además en sus cámaras frontales encontramos 32 megapíxeles más un ultra gran angular de 8 megapíxeles, tiene dos sensores en la parte frontal, además encontramos Android 10, Realme UI y obviamente en cuanto a su conectividad tenemos 4G, 5G, tenemos Bluetooth, jack de 3.5, entonces prácticamente de todo, reconocimiento facial, lector de huellas en la pantalla y tenemos una batería de 4200 mAh con carga rápida de 65W, entonces ahí también siento que se queda un poquito abajo en los mAh de la batería pero tenemos una carga súper rápida, entonces también depende a ti qué es lo que más te guste. Este dispositivo tiene un precio ya mucho más elevado a comparación de los anteriores, pero bueno ya también te ofrece el mejor procesador del mercado, un telefoto, en fin un dispositivo muy muy completo, este teléfono lo vas a poder conseguir en aproximadamente 9600 pesos mexicanos, algo así como 450 dólares, como lo ven un dispositivo que ya eleva bastante su precio, pero también sus prestaciones ya son de otro nivel, ya son gama alta, el X50 Pro lo tiene todo, alguna de las desventajas es que no es versión global, entonces por ahí puedes encontrar que no traiga el idioma español, pero bueno lo puedes instalar, entonces ahí depende de tú lo que prefieras. Pero bueno vamos a dejar hasta aquí este video chicos, recuerden todos los links de estos dispositivos están en la descripción para que no me digan mentirosos con los precios, ahí están esos precios tanto en AliExpress como en Amazon, el que prefieras comprar, el que se te haga más fácil, el que se te haga más confiable, entonces ahí tienes todos los links. Pero bueno chicos hasta aquí este video, si les gustó denle like, compartan con sus amigos y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita, también les dejo el canal secundario para que vayan suscribiéndose, si llegamos a los mil suscriptores en el canal secundario, antes de diciembre va a haber regalos, entonces están advertidos chicos, ahí está, sigan apoyando a los canales. Nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye.